¿De las experiencias de ese año? Mira, yo te diría que yo creo que no estaba preparado para estar ahí en ese momento. ¿Algente o un poco de todo? No, yo creo que un poco de todo. Yo creo que sales de la universidad y ya te digo, yo jugaba 60 minutos por partido, 50 minutos por partido, llevas así cuatro años, entonces llegas a ese nivel y obviamente es que no es que das un salto así, haces un salto gigante. Entonces, yo creo que por ejemplo el año pasado fue muy importante para mí salir cedido, porque yo quería jugar, quería tener continuidad, quería seguir creciendo. Y en la MLS al final eso era muy difícil, ¿no? Con los jóvenes hay muy pocas oportunidades. Entonces, yo entiendo que hay cosas que también he podido hacer mejor, que igual no he tenido la suerte en algunas cosas, pero también entiendo que hay muchas cosas que yo podría haber hecho mucho mejor para poder triunfar en la MLS. Pero ya te digo, creo que fue un año muy bueno de crecimiento, de aprender, de compañeros, de ver cómo funciona la liga. Y bueno, ya te digo, creo que me ayudó a entender que era lo que necesitaba. Que necesitaba jugar, que necesitaba disfrutar y necesitaba estar en un sitio donde confiaran en mí y me iban a dar oportunidades.